Hallar el número de lados cuyo ángulo exterior mide 30, 30 grados, ¿verdad? Aquí está el dato, el número y corresponde al ángulo exterior, por eso copiamos la fórmula que está ahí abajo. Ya está, y mide 30, por eso 30. Ahora n está multiplicando, así que va a pasar al otro lado, bueno más bien n está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando, ¿verdad? Sería 30n, ahora a ambos lados hay números que terminan en 0, se van, ¿verdad? 3 por cuánto te da 36, fácil, ¿verdad? Por 12, así que tiene 12 lados, ese es el número de lados como respuesta final.